Este es el secretario interno, de nuevo escuchamos las palabras de Miguel Franjul, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y presidente y director del Listín Diario en el marco de la celebración de la Misa de la Jornada Mundial de la Comunicación. La Iglesia nos ha proporcionado a todos nosotros el mejor magisterio de la comunicación, porque no solamente puso su atención, su foco en la importancia cada vez mayor que tienen los medios de comunicación, en la difusión de la noticia, en la difusión de la verdad, sino también en la difusión del Evangelio. Y, repito, a partir de ese interés, la Iglesia Católica sucesivamente ha enriquecido cada jornada de la comunicación con un mensaje del subocondífice. La reunión de todos estos mensajes se constituye verdaderamente en el mejor magisterio de ideas y de guías que puede tener el comunicador social para saber enmarcar su visión y su responsabilidad en estas grandes premisas y objetivos. En esta jornada de hoy estamos viendo cómo, de manera muy admirable y profunda, el Papa Benedicto XVI, nos invita a hacer una buena simbiosis de silencio y de palabra para que podamos encontrar en ella, en esa mistura, la verdad que siempre anhelamos y que muchas veces nos encontramos. En un momento como este, donde las comunicaciones sociales están universalizadas, donde la información llega de manera rápida y simultánea, parecería que estamos bajo el impacto y el efecto de un gran aluvión de información, muchas veces positiva, otras veces negativa. Entonces es preciso, como decía nuestro Cardenal, que en medio de este gran volumen de información que nos llega y que a veces nos preocupa y nos coloca en situación y en distintiva de preguntar y buscar respuestas, que podamos tener mucho discernimiento para poder diferenciar la verdad de la mentira. Esa es la gran responsabilidad que tenemos todos y yo pienso que con este mensaje de Benedicto XVI tenemos ya las verdaderas herramientas para poder enmarcar el trabajo de la comunicación en esa simbiosis especial. No es una contradicción, como ha dicho el Cardenal, plantear silencio y palabras si somos comunicadores. Lo importante es asumir el silencio en un plano, en una dimensión de reflexión, no en un plano exclusivista que nos separe del resto de la comunidad. Ahí es que yo creo que está entonces la verdadera capacidad del comunicador social para sacar lo bueno dentro de lo malo, lo confuso y ayudar al pueblo a tomar los mejores pasos y a tomar las mejores decisiones. Agradezco mucho, repito, que la Iglesia Católica haya creado este magisterio de la comunicación, pero más que nada, que le haya dado a esta Eucaristía una dimensión tan relevante como es la de ponderar y profundizar el Evangelio y al mismo tiempo también darnos las enseñanzas y las herramientas a nosotros como comunicadores para que sepamos comunicar más y para que comuniquemos también el Evangelio que en definitiva es la fuente de toda la verdad. Muchas gracias. Fueron las palabras de Miguel y Franju, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa en el marco de la celebración de la misa en conmemoración de la Jornada Mundial de la Comunicación para el siglo XXI, José Torres.